Y mira, amigas y amigos, seguimos en su espacio. Khalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. Uno de los elementos más importantes en lo que es el quehacer cultural de cualquier pueblo necesariamente es la actuación que viene sobre todo en ocasión del Día Internacional del Teatro, en donde tiene esa representación histriónica de ese hombre o mujer que tiene la capacidad única de representar un papel sin ser él. Es la condición excelsa que nos indica y nos presenta el invitado central de La Noche de Esta Noche, quien no solamente es un gran dominicano, sino que es un gran actor de teatro y también de cine, quien ha protagonizado papeles tan importantes como el de Relámpago Hernández en Jack Veneno. Con nosotros nuestro buen y gran amigo Pepe Sierra, hermano, bienvenido a tu espacio. Un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias por permitirme estar en tu espacio, hablar de lo que yo amo, mi pasión. El teatro y la actuación. El honor es todo nuestro, Pepe. Pepe, hemos querido invitarte sobre todo en ocasión del Día Internacional del Teatro, por lo que implica esto para la actuación como pináculo de ese oficio sacro que es el actor de teatro. ¿Qué significa para ti este día en sentido general? Una celebración. Es una celebración no solamente del arte como estímulo de comunicación con el público que lo está viendo, sino como esa capacidad y esa posibilidad de catarsis personal para drenar todas esas pasiones que bullen por dentro, darle una forma y ponerlo al servicio de un personaje. Decía Meryl Streep, toma tu corazón roto y haz arte con él. Y eso es lo que hacemos los actores. Tomar toda esa experiencia de vida, darle forma, ponerle un texto y ponerlo al servicio del público. ¿Cudiéramos, Pepe, identificar un origen del teatro? Sí, absolutamente, en Grecia. De hecho, el teatro surge como una manifestación muy folclórica en donde cruza lo religioso y lo pagano. Entonces se hacían este tipo de representaciones en donde ciertos individuos empezaban a tener roles y estos roles se le fueron poniendo textos con grandes maestros, grandes escritores de aquella época y se fue dándole forma poco a poco, poco a poco, hasta que ya se hizo la estructura dramática. Pero todo empezó como fiestas folclóricas mezcladas con fiestas religiosas. ¿Existen al largo de ustedes los actores profesionales alguna tipología o clasificación de teatros y ese tipo de cosas? Sí, claro. De hecho, pudiera haber una formal que son los géneros teatrales, la comedia, la tragedia y este tipo de cosas. Pero ya de manera informal, ¿cómo repercute en lo económico? Porque el teatro tiene una visión también económica. Le llamamos teatro comercial al que apunta al gran público, una gran producción. Y entonces llamamos el teatro de arte, que es este teatro un poquito más discreto, con temas más profundos. Exactamente. En ese caso, por ejemplo, puedo inferir que aparentemente el teatro cultural tiene un estadio superior y evidentemente el otro es un poco más pagado. ¿Existe esa diferencia de esa manera? Bueno, yo no lo llamaría así, sino depende mucho de los temas. Por ejemplo, el teatro comercial generalmente apela a temas que la inmensa mayoría del público puede accesar en términos intelectuales. Ya este otro tipo de teatro. Va básico. Exacto. Este otro tipo de teatro trata temas de existencialismo, trata temas de preguntas sobre por qué estoy aquí, hacia dónde voy, la interioridad del espíritu y esa clase de cosas. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo se da ese tránsito? Porque también veo que el teatro a través del tiempo ha tenido que sortear ciertas condiciones. Por ejemplo, la aparición del cine. En algún momento se entendió que el teatro había terminado. Sin embargo, no. ¿Cómo ha evolucionado el teatro en el tiempo? Mira, el teatro podemos llegar al 2035, el 3400 y el teatro se va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la inteligencia artificial, por ejemplo, que es un gran avance en términos de tecnología, pudiera tener grandes avances, no te va nunca va a poder nunca va a poder sustituir la emoción humana ahí en el momento que otro ser humano te pase su calor de experiencia y que tú veas esos ojos que vivieron lo que tú estás viviendo. Por eso el teatro es insustituible. El teatro hecho en este momento es insustituible. El cine, claro que sí, el cine tiene una capacidad de difusión impresionante. Una película en República Dominicana que hecha en Dominicana pudiera exhibirse en Tailandia, en Japón, en Haití y está muy bien. Pero el teatro tiene esa capacidad de comunicación, ojo, ojo, del actor con el público y eso es invaluable. Por eso, Pepe, si es reactor profesional dominicano, es que yo veo que entre actores, cuando se habla de un actor de teatro, las tablas, tiene un estadio superior a aquel que es actor de cine. ¿Es así? Mira, decía Guillermo Cordero que el cine le proporciona al actor una estabilidad, pero el teatro le forma la carrera. ¿Por qué? Porque en el teatro tenemos que mantener un público activo durante una hora, una hora y quince, una hora y media. No hay cortes, no puedes salir de ahí, no puedes pedir una pausa. Es ahí memorizarse superior. Bueno, digamos que más complejo, más de una, tiene una capacidad de demanda muchísimo mayor. No hay cortes. Ay, no, 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 no. Y que espérense que se me olvidó la línea. No, 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 no. Es ahí. No solamente la línea, la intención que se marcó con la que tú tienes que decir esa línea. En qué momento, en qué espacio. Esos son elementos que complejizan mucho la labor teatral, aparte de que tú tienes un público que está en vivo, que te puede hacer una mala jugada. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro. ¿Cómo es eso? Pero yo sé de experiencias de amigos míos, de gente que le ha peleado al actor desde el público y han tenido que sacar a la persona. De hecho, Ricardo Darín, el gran maestro argentino, contó que en una obra de teatro o alguien del público se paró y dijo y por esta porquería fue que yo pagué. Ay, mi madre. A Ricardo Darín. Entonces ya todo el mundo sorprendido y lo que hicieron fue reírse. No, no, bueno, el tipo se fue, vamos a seguir. Entonces esa, esa, esa sensación de, de lo imprevisto mantiene el actor de teatro en tensión. Pero absoluta. Constante. Tiene que estar atento a su texto, a sus compañeros, al público, a todo lo marcado. O sea, es una labor. Sí, sí, sí. No solamente espiritual, es una labor intelectual altísima. Pues tú no lo dirás, pero yo sí lo digo. Es superior. De hecho, ahora pensando una obra de teatro, por ejemplo, en Brodoy presentada, puede ser una que esté en cartelera por un año y una jamás será igual a la otra. Absolutamente. Es decir, que es como una pieza de jazz. Absolutamente. Cada obra es única. Absolutamente. Recuerdo a propósito de eso que tú dices, que hubo una oportunidad, yo vi una obra que participó Manolo Osuna y alguien en el público estornudó y él dijo salud. Y eso se fue abajo. Claro que sí. Sí. ¿Pudiéramos identificar algunos actores de relevancia en el teatro dominicano que pudieran ser íconos de la actuación nacional? Richardson Díaz, Vicente Santos, Yasser Michelin. No son nombres que probablemente resuenen en muchísima gente, porque aunque es gente que hace cine, pero su gran labor está en el teatro. Y el teatro, para bien o para mal, eso es juicio de cada quien. El teatro es, el público es una élite, no es una élite económica. Es una élite intelectual. El teatro requiere de un público que sabe pensar. Es un público que se hace preguntas. No necesariamente tiene que ver con dinero. El público del teatro te desecha gran parte del entretenimiento y se queda con el 3, 4 por ciento de las opciones de entretenimiento. Ahí me está respondiendo Pepe Sierra, actor dominicano, ya la próxima pregunta, porque me preguntaba si se consumía teatro en República Dominicana y si pudiéramos dividir, por ejemplo, lo que son etapas del teatro en República Dominicana. ¿Pudiera ser? Sí, absolutamente. Mira, yo entiendo que estamos en la mejor época del teatro dominicano. Sí. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque primero tenemos más dinero para producir. El empresariado ha entrado al mundo del teatro confiando en los talentos. Antes, en los años ochenta, se tenía que hacer una obra con lo que hoy es el 10 por ciento de los presupuestos que hoy se tienen. Hoy ya hay obras de teatro que tienen presupuestos millonarios. Entonces, este dinero repercute en la calidad de la producción. Tenemos actores de la nueva generación que están altísimamente formados. Ya el actor de hace 20, 30 años no tenía unas redes sociales para difundir su trabajo y llegar al gran público. Entonces, hay 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 varias varios elementos que han confluido para que el teatro dominicano. Yo entiendo que esté en su mejor momento. Tenemos gente escribiendo muy bien. Tenemos actores muy buenos, producciones creativos, porque ya tenemos el gran insumo que se necesitaba. Primero la idea y luego el dinero para ejecutar. Me doy cuenta que hablas de lo que es el mundo intelectual, el sector privado en cuanto al teatro es su mejor momento. Sí. Pero y el Estado, que juega un rol fundamental en lo que es el impulso en cualquier país del mundo. Sí. De este rubro de la cultura. ¿Cómo está el Estado Dominicano? ¿El gobierno está apoyando el teatro? Se apoya, aunque pudiera apoyarse más. ¿Cómo así? Porque yo diría que el Estado Dominicano pudiera hacer un esfuerzo y multiplicar sus esfuerzos, valga la redundancia, en un 400 por ciento. Digamos, ahora o primero apoyo desde el gobierno a las a las propuestas, digamos las propuestas pequeñas. Las propuestas, esas propuestas individuales, que no son los grandes productores. Aquí hay gente con muy buenos trabajos que no tiene el dinero para presentarla. Tienen que hacer, ensayan un año y se presentan, hacen tres funciones. Ese teatro independiente que te hace un Shakespeare, te hacen a Lorca con una calidad impresionante, pero no tienen el dinero. Entonces debería haber un fondo desde el Ministerio de Cultura para poder impulsar esta clase de proyectos. ¿Por qué? Porque esos muchachitos que no tienen dinero para hacerte esa apuesta con la calidad que merece, son los teatristas del mañana. O sea, deberíamos tratar a esos muchachos como si fueran ya estrellas del teatro, para que el teatro dentro de 20 años sea muchísimo mejor que el que estamos haciendo ahora. Algo importante ahí, Pepe Sierra, y me gusta mucho lo que dices porque estás hablando de siembra hoy para cosechar con talento mañana. Y es la parte del dominicano en el exterior y la comunidad internacional. Sí. ¿El teatro dominicano es un producto exportable? ¿Tiene calidad? ¿Se está mercadeando fuera? ¿Cómo está eso? No se está mercadeando fuera. No. De hecho, es muy difícil poder mercadear teatro fuera del país en donde se produce. Eso es altamente complicado. ¿Por qué? Porque el teatro de por sí no cuenta con el budget, con el presupuesto que es cine. Aún las grandes producciones de teatro no son ni el 25% de lo que es una película. Entonces, tú trabajas para atraer las 15 mil personas que te pueden ver en República Dominicana. Entonces, el cine sí lo puede hacer porque el cine nada más manda un DSP, que lo vean allá. Aquí hay que mover 60, 70 personas en avión. Es muy complicado. Entonces, no se mercadea. Sin embargo, es un producto exportable 100% porque es muy autóctono. Es muy folclórico. Es la cara cultural de nuestras raíces. Entonces, nosotros tenemos una obra que se llama Yago, no soy el que soy, de la Compañía Nacional de Teatro. Esa obra pudiera ser representada en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque es una genialidad. Es de esos trabajos que se presentan una vez cada 10 años. ¿Y de qué trata, dominicano? Es un Shakespeare. Es un Shakespeare. Es un trabajo sobre la duda. Sí. Cómo la duda se come a un ser humano. Cómo uno empieza a meterle la duda a un hombre acerca de la supuesta infidelidad de su mujer, que no le es infiel. Simplemente cómo la duda va destruyendo a este ser humano. Es que está escrita por Shakespeare. Entonces, es una genialidad tan grande que esa obra yo, si yo fuera un productor con mucho dinero, yo mando esa obra a viajar por todos lados. Qué interesante. Pasando ya de lo que es el teatro a lo que es el actor, porque no te me escapas de aquí sin contarnos algunas anécdotas. Lo importante en esto, porque el teatro lo ejercen actores, ¿cómo se forma el actor? ¿Se hace o nace? Mira, es que buena pregunta. Muy mira, el actor definitivamente se hace con academia, pero el actor maravilloso se nace. Me explico. Si tú no tienes el don, por más academia que tengas, nunca podrás ser un actor maravilloso, podrás ser un actor correcto. Pero si tienes el don y tienes la academia, vas a tocar las almas humanas. ¿Cómo nace Pepe Sierra como actor? Cuando yo era niño. Digo naces porque eres un actor para mí extraordinario. Gracias, querido. Muy amable. Gracias. De niño a mí, yo era muy sensible. Todavía lo soy. Y yo podía ver y hacer empatía con todos los que estaban a mi alrededor. Yo sabía por qué una persona estaba enojada, por qué estaba herida, por qué estaba feliz. Yo siendo un niño tenía esa intuición y se me marcaba en el alma y yo tenía la capacidad de reproducir lo que yo veía. Me llevaban a la iglesia y yo hacía pequeños dramas en la iglesia y la gente se impactaba. Pero yo no, para mí, ser actor era un hobby porque eso era eso, eso es para Silvestre Estalón. Hasta que me hago adulto, adulto joven, 19, 20 años y exploro la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y empezó a irme muy bien. Empecé a tener trabajo constante, sin mucho dinero, pero tenía trabajo constante para solventar mi vida. Se fue dando un paso, otro paso, otro paso, hasta que hoy vivo absolutamente de la actuación. ¿Qué tiempo te tomó formarte como actor? Tres años y medio, pero formar la carrera casi 20 años. 20 años. Casi 20 años. Algo importante ahí, ¿cuál fue el primer papel de Pepe Sierra en el marco de su actuación ya como profesional viviendo de este noble arte? Mira, luego de graduado, yo hice una obra que se llamaba Fuga. Trataba sobre, era una cárcel mixta de hombres y mujeres, en donde yo alcié el personaje de un albino que era adicto a, bueno, me perdonan si Paul Estel, era adicto a la masturbación. Ok. Y habían tres mujeres que vivían provocándolo, pero nunca lo satisfacían. Oh, Dios. Entonces, era este juego, esta tensión sexual entre este preso y estas presas que lo provocaban, pero nunca se daba nada. Nunca se daba nada. Ahí la gente dijo, oye, este muchacho. ¿Quién es este muchacho? Un papel muy atrevido. Sí, bastante atrevido. Luego, paso a una obra que se llama La noche justo antes de los bosques, de un francés llamado Bernal Marie Cortés. La gente dice, ah, pero mira, no fue una chepa lo que él hizo en la obra de la... Era un talento que hay ahí. Y esa me lleva a una película que se llama Pueto pa' mí. Pueto pa' mí. Con los urbanos, Mozart, La Para, El Mayor, Ocal Carraquillo, una serie de... Dennis Quiñones, la Miss Universo, estaba. Y ya de ahí para adelante, fue una carrera muy bendecida dentro del cine. Es una carrera muy bendecida dentro del cine. Gracias a Dios. Pepe Sierra, yo siempre le pregunto a las estrellas como tú cuando vienen, que por ejemplo en mi caso que soy arquitecto y licenciado en Derecho, uno tiene referentes en el marco de la teoría, en el marco del espacio. Claro. ¿Cuáles han sido los referentes como actores o actrices que han marcado a Pepe Sierra, El Profesional? En el ámbito internacional, yo diría que... Mira, yo siempre lo digo de la siguiente forma. Dios envió a tres personas al mundo a decirnos cómo es que se actúa. Sí, vamos a ver. Primero, Robert De Niro. Uf, tremendo. Robert De Niro es como un mesías para la actuación. Ese tipo es que marca la pauta de cómo es que se hace. Meryl Streep. Meryl Streep. No, 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 esa señora es si Einstein fuera mujer y actriz fuera Meryl Streep. O sea, ella es el equivalente de Marie Curie para la siguiente. Y Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, que es el único actor que tiene tres Oscars como actor principal. Un hombre profundamente intenso, un genio de la creación. Estos tres individuos es que yo los veía en YouTube constantemente preguntándome cómo es que yo lo hacen y tratando de encontrar respuestas, ensayando y equivocándome. Y por ahí me fui, me fui metiendo, obviamente, encaminado de mis grandes maestros de la Escuela Nacional de Arte Dramática. Pero ahí me permites y me das como pie de amigo para hacerte otra pregunta, porque esos son los que influyen. Y por ejemplo, Johnny Ventura solía decir que él era la conjunción de tres artistas, Elvis Presley, Benny Moret y José Hito Mateo. Eso fue lo que te formaron a ti, pero te influyeron. Ahora, cuando tú le preguntabas a Johnny qué artista te gusta, te decía Rapal Colón o Cheo Feliciano. Claro. ¿Qué actores le gustan a Pepe Sierra? El mismo De Niro. De Niro es... De Niro, una vez escribió un artículo sobre Robert De Niro, era tratando de descifrar a Robert De Niro. Y la conclusión decía que era imposible saber cuál, qué era lo que movía a este hombre a ser tan genial. No había forma. No había manera. Es que probablemente él mismo no lo sabe. Sí, es una genialidad. Es que es una cosa que tú dices, es como si fuera un don divino que tiene este hombre. En República Dominicana, yo tengo a Richardson Díaz, Vicente Santos, tengo a Nashla, o sea que tenemos una relación, somos muy amigos, pero en el escenario... Y es un papel en Hotel Coppelia, creo que se llama Paco, que para mí yo la felicité. Extraordinario, retrató República Dominicana de 1965 de manera única. Sí, así mismo. Eso parece una cosa terrible. Johnny, Irving, que... Irving, ustedes tienen algo. Lo mello, que por cierto, es una obra bendecida por Dios, porque nosotros vendimos todas las funciones antes de estrenarla. Santísimo. Es una cosa que tú dices, ¿cómo es que pasa esto? Gracias a Dios. Amén. Pepe, algo importante ahí, ¿qué papel te ha marcado más y cuántos papeles has hecho? Mira, me han marcado varios. Sin embargo, si yo tuviera que mencionar uno, es Estragón de Esperando a Godot. Ok. Es una obra escrita por Samuel Beckett, un genio de la literatura, que por cierto ganó el premio Nobel por toda su producción literaria. Sin embargo, su obra cumbre es Esperando a Godot. Ese personaje es una colección de lo que yo creé, es una colección de problemas físicos. Ok. Tiene estrabismo concéntrico, que es el obico. Tenía escoliosis, tenía piesambo, pero en términos neurológicos tenía infantilismo, tenía retraso mental. Era un personaje muy complejo. Muy complejo. Pero era, aunque era un anciano, era un niño abandonado. Se comportaba como un niño de ocho años que había sido abandonado. Y eso a mí me chocaba, y me chocaba. Y a veces yo lloraba en escena, y la gente pensaba que estaba llorando Estragón, cuando realmente era Pepe que estaba llorando. Eso me indica, y veo que incluso lo sientes todavía, eso me indica, Pepe, si es reactor dominicano, que cuando el actor tiene que caracterizar una emoción, muchas veces se hace preso de ella. Sí, sí, claro. ¿Y cómo tú logras impregnar esa emoción de alegría, de tristeza, de preocupación? ¿Qué tú buscas dentro de ti para ello? Mira, el actor es un atleta de sus emociones. Entonces, llega un momento en el que tú estás tan afinado, manipulándote para sacar tus emociones, que es como si fuera darle un botón. ¿El profesional? El profesional. ¿Entiendes? O sea, así como tú, como arquitecto, como abogado, tú resuelves un caso así, o creas la idea y la plasmas así. ¿Tu método o tú lo tienes? Yo tengo mi método, yo le doy un botón. Ahora, ese botón, yo tengo que tener la capacidad de, como lo presioné, sacarlo. Ahí es que está el botón. Porque no puedo sufrir. Y entonces, porque por ejemplo, Shane Connery tuvo en un momento de tratamiento, Johnny West Muller también, porque se metieron en el personaje y nunca salieron. Pero eso son, eso, aunque son grandes nombres, esos son déficit profesionales. Eso son, eso son. Hay un fallo. Hay un fallo. Eso es el equivalente a iatrogenia dentro de la medicina. Tú no puedes, tú no puedes sufrir por tu personaje. Tú debes manipularte a favor de tu personaje, pero hasta un punto no puedes llegar a sufrir. Eso es Heath Ledger, el que hizo el guasón, el primer guasón de los últimos 10 años en Batman. O sea, los últimos 15 años. Estaba cortado aquí. Él murió. Sí. La gente dice que él murió por el Joker. No, él no murió por el Joker. Él murió por un uso inadecuado de su medicación psiquiátrica y su patología se exacerbó por el Joker. Wow. Totalmente. No fue que el Joker lo mató. El detonante, el detonante. El Joker fue detonante y él no supo manejar lo que estaba pasando. Eso no debe pasar nunca. El actor debe ser un titiritero, no el títere manejar al actor. Jamás. Porque el personaje no es un ente consciente. El personaje no existe. El personaje es una colección de características y emociones que tú como profesional debes manejar. Si le das el poder sobre ti, te perdiste. Finalmente, Pepe Sierra. Hay un personaje hablando de eso que no te puede decir de aquí sin relatar. Ay, 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 ay. Y es que para mí, mira, yo me erizo porque para mí el superhéroe dominicano es Jack Veneno. Claro. Y como todos superhéroes tienen su villano y alter ego que era Relámpago Hernández, la gallina. Te correspondió a ti hacer ese papel extraordinario los dos. Gracias, querido. Tú y también este muchacho, Manny, de Jack Veneno. Pero a ti te tocó hacer de Relámpago Hernández. ¿Qué significó para ti hacer de Relámpago Hernández? Relámpago Hernández, yo en la escalera de ascenso de credibilidad laboral, yo subí como 20 perdaños. No, yo subí como 20 perdaños. Yo di un paso de aquí a allá porque, primero, era una película muy popular. Es un personaje ícono dentro de la cultura popular dominicana. Tenía sus seguidores, Relámpago. Claro, pero que, oye esto, Calil, cuando yo estoy investigando el personaje, yo me entero que Relámpago fue novio de una tía mía. No, ¿cómo? Que Relámpago le salvó la vida a un tío mío. Deja el relajo, por Dios. Él lo mina. ¿Qué? Sí. Y yo, lo que pasa es que yo lo había olvidado y mi mamá me recordó que en la descubierta en el sur profundo, ella, yo, niño, ella me presentó a Relámpago, él siendo diácono de la iglesia. No me digas eso. El tipo estaba muchísimo más cerca de mi familia, de lo que yo llegué a imaginar. Entonces, toda mi familia, no toda obviamente, pero gran parte de mi familia me dio información íntima, cercana del alma de este hombre. Porque yo primero lo investigué a través de YouTube, leí sobre él, pero después le pregunto a mi tía, le pregunto a mi tío, le pregunto a mi mamá cómo era su comportamiento íntimo. Sí, era un tipo con una fuerza física descomunal. Una, era un toro. Sí, sí. Pero era un juguetón. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Era un tipo impresionante, José Manuel Guzmán. Pero hay algo ahí, hermano querido, espérense, me cierra, porque usted habla de la cercanía y de la femenilidad y que realmente hay algo que aquí no me cuadra. ¿Por qué el relámpago era prieto y usted blanco? Entonces, ¿y cómo fue que usted hizo eso? A mí me ponían una crema todos los días. Mira, primero, había un problema en la producción porque la producción me quería a mí, pero mi tono de piel no es igual que el de él. Y dicen, ok, Pepe, ahora hay que poner cómo lo ponemos del color del relámpago. Primero me metieron en una máquina de esas que con rayos ultravioleta me puse rojo. No me puse, no, 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 no me puse oscuro. Me puse rojo. Después me pintaron con este spray que le ponen a los fisiculturistas. Yo parecía una caricatura. Después mandaron a buscar una crema a Estados Unidos y eso fue lo que resultó más o menos. Entonces tenemos, teníamos un director que es un genio que él ya sabía cómo, a partir del maquillaje, cómo él tenía que hacer un arreglo de colores en la película para que no se vea raro. Y ahí tenemos la película. ¿Tu mayor satisfacción en ese papel y en tu carrera? Ahora, ¿sabes qué? En mi carrera poder, y aunque suene cliché no lo es, poder hacer contacto con las emociones del público. Que una persona me espere en el parqueo para decirme, te puedo dar un abrazo. Fruto de tu personaje, logré desenvolver tal aspecto de mi vida. En la obra de los mellos de Irving y yo, que tratamos el tema de salud mental a través de la comedia, nos enteramos que tres personas decidieron buscar ayuda profesional fruto de ver la obra. ¿Tu mayor decepción en tu carrera? Tener que haber trabajado varias veces por dinero en proyectos que yo sabía que no eran para mí. ¿Qué le preocupa a Pepe Sierra de la sociedad dominicana? Me preocupa mucho el auge de la violencia, me preocupa mucho la delincuencia y me preocupa mucho el individualismo que se ha estado fomentando últimamente. Quítate tú para ponerme yo. Eso me preocupa bastante, me preocupa la cultura de lo incorrecto que se ha estado fomentando en el país. Cómo ya no tener credibilidad moral se ha vuelto una moneda de intercambio de popularidad. Así es, lamentablemente. Lamentablemente eso me preocupa bastante. Pepe Sierra, ¿tienes algo con Irving, los mellos? Cuéntanos un poquito rápidamente de eso. ¿En qué está eso? Estamos ya para mayo. Todas las funciones están llenas, gracias a Dios. Ya no hay que hablar más nada entonces. Pero vamos a abrir. Vamos a abrir extra, vamos a abrir extra. Esperamos que sí. Sí, vamos desde el 9 al 12 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Pues Pepe Sierra, a toda esa población que te ve y te escucha a través de la Z101, y sobre todo a los jóvenes que tienen un anhelo por talento o decisión, como es tu caso, que es ambas componentes, pues para que puedan convertirse en su propio Pepe Sierra y hacer sus sueños realidad como arquitecto, como ingeniero, como abogado o como actor. Cree en ti. Tienes que saber que la vida no es fácil, que hay una cuota altísima de sacrificios que vas a tener que hacer. Tienes que confiar mucho en Dios y tienes que academizarte. Lo que decidas hacer, ubica una academia y fórmate intelectualmente en esa área y pon todo tu corazón para desarrollar tu talento. Hermano querido, gracias por haber participado con nosotros. Un honor. Con ese mensaje alentador, porque en el único lugar en donde la palabra éxito está delante de la palabra trabajo, es en el diccionario. Con esto terminamos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos con Pepe Sierra, actor Gloria del Teatro Dominicano. No sin antes recordarles que mañana estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. ¡Llévanos a lo Francis!